El Trigo Esquinazo El Trigo Esquinazo Somos de Ramos Mejía Formamos con dos guitarras y un bandoneón Arrancamos más o menos a tocar hace un poco más de dos años que empezamos como dúo con el bandoneonista Esteban Venera y yo que me llamo Ignacio Villanueva y a los pocos a los seis meses más o menos se sumó Leandro Venera en la guitarra que presenciaba los ensayos y de ahí dijo de los sueños así que bueno más tarde se sumó y hace dos años seguro que estamos como trío habíamos participado de otros proyectos que no tenían que ver con el tango no llegamos bien musicalmente pero más allá del género y bueno pasamos por el rock y llegamos al tango El disco se hace esperar se está haciendo esperar amagamos y arrancamos varias veces y quedó ahí a medio terminar así que en algún momento lo vamos a arrancar de vuelta y capaz que terminar igual siempre al facebook subimos videos los materiales que vamos teniendo los vamos subiendo o sea si bien no es discográfico de esa calidad digamos siempre hay algún video o algún audio de ensayo de buena calidad o algo de eso El proyecto en resumen es sonar bien tratar de estar conforme con nosotros mismos y mientras tanto van sucediendo cosas como venir a la radio como tocar en un u otro lado pero siempre el objetivo es claro como que no tenemos una meta fija sino la idea es que el tango nos sorprenda si? por ejemplo lo de hoy de la radio los miércoles ensayamos en Ramos Mejía nos pueden mandar un mensaje para quien quiera venir un ensayo y si no que estén atentos al facebook El Esquinazo Tango hay dos facebook en los cuales para reconocerlo está la foto de nosotros tres con los instrumentos está el facebook grupal que es el de me gusta y el facebook de amigos que a los dos digamos estamos atentos o sea que se pueden contactar ahí